Bien amables amigos y vamonos a lo que sera La eliminatoria en el grupo B Psicodélico y su heredero frente a dos caras Y su junior El estado de San Luis Potosí Se yergue orgulloso de ver A estos cuatro gladiadores en un concepto novisimo Julio Así es focos rojos Focos rojos de alarma en la familia Máscaras Porque por primera vez En territorio nacional En esta arena Coliseo se enfrenta en un duelo familiar Dos caras junior Y el Hércules Potosino dos caras en contra De Psicodélico junior y Psicodélico senior Esta es una batalla sanguínea Hermano contra hermano Primo contra primo Sobrino contra tío Sálvenos quien pueda doctor Alfonso Morales Aquí tienen ustedes el de la izquierda Representante nacional De lucha libre olímpica Un hombre que asimiló de forma temprana A los 10 años el ABC De lo que es el pancracio olímpico De ese pancracio pulcro Hoy incursionando en la lucha libre profesional Con unos cimientos sólidos Que le dan Una permanencia Larga, 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 julio Así es doctor Alfonso Morales Psicodélico junior Regresando a la arena Coliseo Después de una larguísima Pero larguísima gira Por toda la unión americana Y precisamente para enfrentar de esta manera Al super internacional Dos caras junior Uno de los herederos con mayor futuro En la lucha libre mexicana Japón, Alemania Los Estados Unidos ya saben De su gran talento De su gran categoría Y ahora Psicodélico junior Le tiene que poner el alto Unas patadas de canguro bajas Que se estrellaron en el esternón De dos caras junior Un hombre de una alzada extraordinaria Hoy por hoy El gladiador más alto De toda la república mexicana Y este es un castigo Sui generi Así es no hay respeto entre familias Los primos frente a frente Por obra de la suerte Por obra de la fortuna Psicodélico junior Contra Dos caras junior Quizá esta confrontación Se daba en las luchitas Ahí en el cuarto Ahí en la habitación De Dos caras junior Pero jamás pensaron Estos dos grandes herederos Enfrentarse en un mismo cuadrilátero Y menos En una noche de fiesta Para luchas 2000 Para la arena Coliseo Y para el matemático El gran Rolfo García Aquí tienen ustedes Amables amigos En nuestras cámaras Siguiendo A este que es Dos caras Otro gladiador Alto, alto, alto Como lo es Carmelo Reyes Cien caras Y vaya imagen Imagen Señoras y señores Para la posteridad Aparece el inolvidable Psicodélico Después de una larga ausencia Regresa para este evento especial Directamente de Los Ángeles California Está aquí El psicodélico Senior Enfrentando a su hermano Dos caras Bien cita el doctor Alfonso Morales Esto es para la historia Esto es para la posteridad Porque por primera vez Los hermanos Máscaras Están frente a frente El poderío El poderío La fortaleza De psicodélico El tonelaje Del psicodélico Puede ser Totalmente determinante En esta confrontación Psicodélico Hermano mayor De dos caras Que tiene que enfrentarse A él También Por obra y gracia De la diosa fortuna Doctor Alfonso Morales Vean nada más La amplia gama De recursos Para romper El castigo Del inolvidable Psicodélico Uno de los gladiadores Más fuertes De la comarca Un gladiador Sólido Y ahí El sobrino Le estaba retando Al tío Hay que recordar Que dos caras Es un hombre Que fue de los precursores De los que abrió El imperio del sol La siente junto Con su hermano El inolvidable Mil máscaras Leyendas puras Como leyendas Hay también aquí En esta arena Coliseo Cuando ya Lo que esperábamos Una confrontación Totalmente profesional Y hasta de hermandad Doctor Se está cambiando De terreno Y ahí El tío Dos caras Reclamaba A su sobrino Psicodélico Junior Y vean nada más Doctor Ya el psicodélico Está dando muestras De locura Y olvidando Cualquier lazo Sanguíneo Estamos en esta Confrontación De Caín Contra Bel Aquí tienen ustedes Amables amigos A Rómulo y Remo Castigando Vaya Oper Para que aparezca El sobrino Y esto Amables amigos Esperamos que El árbol Genealógico No se vaya A fracturar Lo que si es evidente Es que dicen Para que la cuña Apriete Tiene que ser Del mismo palo Y hoy Cuatro gladiadores De San Luis Potosí El hermoso estado De la cantera Rosa Se están rifando El físico Y en esta batalla Doctor Puede venir Un divorcio familiar Verdaderamente Histórico Y lamentable Ahora son los psicodélicos Que están atacando Con todo Dos caras Junior Dos caras Junior El hijo Del Hércules Potosino Se ve sorprendido Por los hombres Del espiral Ya no siente Lo duro Sino lo tupido Cual familia Doctor Aquí lo importante Es vencer Y pasar a la siguiente Ronda Contra los Canex Correcto Amables amigos Estamos en esta Que es la primera Batalla del grupo B El vencedor Estará contendiendo Frente a los hombres Que salieron Con la diestra En alto En el grupo A De manera Que esta es Una fórmula Que no hay que perderla De vista Con un cangrejo Julio De buena ejecutoría Como si fuera Rachmanino Así es doctor Y el primo Quería partir en dos A su primo Vamos a ver Que sucede Porque psicodélico Ya esta sosteniendo De esta manera A dos caras Junior Le dice Vamos hijo Ataca Vamos por el triunfo Cuidado El error De psicodélico Junior Puede ser muy costoso Y mas Cuando lleguen a la casa Porque le esta pegando A su propio padre Doctor Correcto Mientras tanto Aquí tienen ustedes A los primos No es ningún Ningún grupo musical Son los primos Genuinos Uno mas alto El de mayor Éxito en este momento En la lucha libre De nuestro país Una presentación Arco exitosa Para el consejo mundial De lucha libre De este hombre De azul Que ha dejado Muy en alto El nombre de su padre Un hombre que ha Combatido en Corea La aplica En una desnudadora Brutal Brutal Fue ese castigo Sobre dos caras Junior Dos palmadas De baby Richard Dos caras Junior Estén serios problemas Ojalá y que la sangre No llegue al río Y no pase de ser Una simple confrontación En busca de un boleto Porque psicodélico Junior Doctor Al lado de dos caras Junior Simplemente serían Una pareja Sensacional Vean la fortaleza Vean la fortaleza De dos caras Lo lleva Para hacer Una desnudadora Impresionante Y se llamaba No sé Nunca lo supe Como decía La canción Del inolvidable José María Napoleón El orgullo De Aguascalientes Ahí psicodélico Está siendo puesto Espaldas planas Pero cuidado Porque psicodélico Estaba deteniéndose De la primera cuerda Por lo que el castigo Debió de haberse invalidado Es lo que reclama El psicodélico A baby Richard Baby Richard Dice no ve nada Y ahí el psicodélico Se molesta sobre Richard Veamos Veamos nuevamente Doctor Ese sensacional lance De psicodélico Junior Sin embargo Dos caras Junior Con mayor fortaleza Lo aprovechó Aprovechó el impulso Para llevarse a su primo Espaldas planas A la lona